bueno mi gente mira aquí estamos aquí estamos donde álvarez goma a mí me dijeron tú Dani pero tu mujer está por la goma no 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 el que está por la goma es álvarez goma goma nueva no goma usada venga aquí usted que tiene su camioncito su jipeta su guaguita su carrito y que no tiene goma es porque usted no quiere venga aquí a álvarez goma el que en verdad está dios mío es que esto es el planeta de las gomas álvarez goma goma de camiones de gipeta de carro de todo lo que usted quiera álvarez goma para su vehículo tanto como para el camión como usted hay que pagar págueme como usted quiera asignó con transferencia o efectivo bueno ya tengo las cuatro gomas ahora sólo me falta completar ahí sí señores aquí estamos y recuerden que esto es el show de Duany nosotros estamos todos los días en esta plataforma de youtube llevándole un contenido en cuanto a farándula se refiere aquí estamos para brindarle informaciones cero chisme informaciones aquí no vamos a acabar con nadie porque no estamos para eso pero antes de las informaciones quiero pedirte que te suscriba este canal que active la campanita para que cada vez que subamos un vídeo te llegue la notificación miren quiero darle un saludo a una persona que me hizo una video llamada una persona que no esperaba verdad que me iba a llamar y ese saludo es para Ramón Abreu Ramón Abreu de verdad que muchas gracias por por esas palabras muchas gracias por el apoyo y nada mi hermano aquí estamos dios te bendiga siempre ya cuando esté en el país nos vamos para abonado a disfrutar un abonado a disfrutar un poco verdad de el bello y hermoso abonado que a mí me encanta tengo mucho tiempo que no voy a fula y necesito que me lleve abonado también decirle que tienen que visitar la página verdad de controlando elegido una página señores que nos está brindando mucho apoyo a esta plataforma el show de Duany vayan a esa página para que usted se entere de todo lo que está pasando en el mundo y por supuesto también tengo que decirle que las mejores gomas del país y de Puerto Rico están en Álvarez Goma y Álvarez Tairer por supuesto allá en Puerto Rico las mejores gomas están en San Francisco de Macorí gomas de camión goma para carros para jipeta camioneta para todo lo que usted quiera gomas nueva no goma usada gomas álvarez bueno señores vámonos al chisme de una vez miren hay un videito que se ha hecho viral y es aquel video de eddy herrera donde invita a una una a una mujer no a bailar en tarima y miren lo que pasó veamos el video pero no no a mí lo que me da risa del video es que aún se caen ella siguió aprovechando su hombre dándole para allá dándole para allá y eddy herrera igualito como si nada dejando que que la señora verdad que la mujer termine termine su baile ahí cayó el corita ahí cayó todo el mundo en el suelo señores en ese video pero lo cierto es que fue muy buen gesto de eddy herrera verdad permitir que ella siguiera veo mucho babosos diciendo que eso fue cuadrado para buscar un sonido y yo digo que eddy herrera no necesita buscar un sonido la carrera de eddy herrera ha sido construida en base a esfuerzo sacrificio talento mucho trabajo y sobre todo mucha calidad en todo lo que hace así que tú ven esa que eso no fue de que para buscar sonido porque eddy herrera aquí hay una camada de artista que no necesitan hacer eso que hay muchos merengueros buenos que no necesitan verdad buscar sonido de esa manera él la subió el tema está súper pegado vamos a estar claro si no es el más pegado de los merengues ahora mismo es el de eddy herrera está entre los merengueros pero lo cierto es que me molestó al ver un compañero diciendo que eso fue un cuadro de eddy herrera para buscar un sonido cuando yo sé que no es verdad eddy herrera no necesita ese tipo de de cosas para mantenerse en el gusto popular lo digo yo miren seguimos con información y seguimos ahí mismo pegado con los merengueros tenemos un video de Sergio Vargas donde él dice que habló con Rochi por una videollamada y que él lo aconsejó vamos a ver el video donde Sergio dice que él habló con Rochi como si fuera su hermano mayor o su papi le dije que errores estamos supuestos a cometer todos y todos y a tomar decisiones revolucionarios para bien también estamos combinados todos bueno ustedes vieron el video ahí entonces si Sergio Vargas fue quien aconsejó a Rochi verdad y parte de ese cambio que tiene Rochi porque vamos a estar claro se nota un ligero cambio tanto en el comportamiento y en otras cosas del guapo y en otras cosas del guapo entonces Rochi le aconsejó a Sergio que le sacara los pies a un guito que no llevara un guito para España digo yo porque ahí está un guito señores daba el pecado porque Rochi lo ha dejado y que bueno que lo haya dejado eh porque vamos a estar claro todo el mundo aquí sabe que que tener Rochi a un guito al lado es un desastre para nadie es un secreto y la gente no solo Rochi todo el mundo tiene que tratar de alejar las personas tóxicas las personas con mal comportamiento como el que tiene un guito guau vamos a estar claro el comportamiento de un guito no es el mejor y si Rochi está en un proceso de cambio bueno pues que aproveche el momento que va a estar por España y le saque los pies y le saque los pies a un guito guau y que bueno que Sergio Vargas verdad le haya dado un buen consejo a Rochi y RD y ojalá que ese consejo no le entre por aquí y le salga por aquí sino que el consejo le llegue miren cambiando de de información ustedes saben que Robertico Salcedo eh pertenece ya oficialmente al PRM y esto ha traído muchas controversias incluyendo a Guido y a otros dirigentes del PRM y miren yo no conozco a Robertico personal no sé cómo piensa no sé cómo es veo veo mucha gente atacándolo ah pero ahora viene ahora la política con sus películas malas señores al ser humano hay que darle la oportunidad ok Robertico toda su vida ha sido presentador desde niños y su humor el tipo ha hecho cine pero qué tiene que ver la televisión y lo que haya hecho Robertico anterior que no puede hacer política se supone que ese muchacho se supone que ese muchacho se preparó para eso por ejemplo el caso mío yo toda mi vida lo que he hecho humor escribiendo comedia haciendo personajes haciendo show en la calle y fíjense como yo he ido haciendo el crossover de la televisión de las comedias a comentar comentar farándulas a comentar deportes a comentar de política porque yo entiendo que debo 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 analizando y así es que voy a aprender y yo entiendo que esos ataques que tienen hacia Robertico como que hay que bajarle un 2 hay que dejarlo, hay que darle la oportunidad vamos primero a ver que hace el muchacho y entonces luego los cuestionamos luego los criticamos pero sin hacer nada no se puede criticar a nadie, hay que esperar verdad, que él haga algo y entonces ahí deducimos y determinamos si lo criticamos o si lo apoyamos, si lo hizo bien o si lo hizo mal pero antes de, no podemos así no se puede miren siguiendo con más informaciones han salido por ahí algunas informaciones de que el presupuesto que le querían reducir a la educación era para gastarlo en publicidad me imagino como han dicho muchos que esa publicidad que ese dinero era para repartir solo a las bocinas de este gobierno y yo estoy de acuerdo yo creo que si que ese dinero que se supone que era de que para el gobierno gastarlo en publicidad seguro que eso era para dárselo a las bocinas del gobierno un dinero que se puede gastar en reparación de escuelas porque aquí hay muchas muchas escuelas que se están cayendo a pedazos otras no la han terminado entonces ese dinero que supuestamente entre comillas sobra o sobraba yo creo que lo que hay es que invertirlo en esas escuelas que se están cayendo a pedazos porque hay muchísimas escuelas por ahí que se están cayendo a pedazos entonces ese presupuesto lo que hay es que cogerlo para eso miren cambiando de información en España han salido verdad una una nueva línea de de Valenciaga así es si de Valenciaga es como una especie de como de una zapatilla no es como una especie como de una zapatilla aparentemente miren la imagen ahí miren la imagen ahí esto será así el precio nada más y nada menos son de 900 euros pero aquí hay unos carajos que te hacen una chancleta más dura que esa con goma de camión miren 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 chancleta de goma de camión miren y duran más se ven más bacanas que esa baila que lo que aparenta es ser de botella plástica pero como este mundo está loco si yo estoy equivocado que me desmientan aquí abajo vuelvo y digo estoy aprendiendo en esto me pueden decir si estoy equivocado pero como aquí todo es una moda ustedes verán un paquete de de arracabacas de chupamedias comprando esa vaina porque es una moda ahora como también ustedes verán esos arracabacas de los barrios haciendo eso mismo con las botellas plásticas esta grande de agua ustedes verán esa vaina pero bueno 900 euros por eso que ustedes están viendo ahí bueno la nueva línea de valenciaga ay mamacita bueno señores esto es el show de duani recuerden que nosotros estamos todos los días en esta plataforma de youtube llevándole contenido a todos ustedes de información no de chisme porque aquí no discutimos con las demás plataformas aquí solo llevamos informaciones recuerden que los domingos los domingos estamos haciendo transmisiones en vivo todos los domingos señores estamos haciendo transmisiones en vivo de 6 a 7 de la noche y hasta donde usted quiera y hasta donde usted diga esto es el show de duani dios le bendiga a todos bye bye a bull sabroso saludos para mi hermano ramón abreu sé de lo bueno sé duro ramón abreu y y y y y